A la auténtica y original El primer Megamix de la luz roja de San Marcos Fuera aburrimiento Y agarren a su pareja Porque aquí inicia el sonido musical que ruge fuerte Y agarren a su pareja La cumbia saco es sana Pa' que bailen con gana La cumbia saco es sana Pa' que bailen con gana La cumbia saco es sana 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 Pa' que bailen con gana La cumbia saco es sana Hice un disco amarilín con aprecio y con cariño Hice un disco amarilín con aprecio y con cariño Hoy una noticia recibí que hace pocos días había fallecido Hoy una noticia recibí que hace pocos días había fallecido Yo como era su amigo sincero y verdadero Por eso a Dios le pido Ahora que está en el cielo Pa' que recoja el alma de un ser que ha fallecido Y la tenga con él Allá en su santo reino Como me mueren las heridas del pasado Al verme distanciado ya de mi niñez Ya juveniles es muy triste recordarlo Y trompo el barrilete y rujo a la vejez Con vacas de toco con mis corrales lleno Yo era un ganadero de futuro incierto Mi caballito en palo recorrió el pueblito El revolver de palo y los en el bolsillo Es trato recordar aquellos tiempos de travesura Que ya ni con dinero retroceder podemos la amargura Recuerdo cuando en los pejucos del arroyo yo jugué a Tarzano Y hoy en la ultranza recorro el paisaje que trazo mi afán Y tenemos que conformarnos De seguir por esta senda Que va marcando el pasado Que la vida nos ofrenda Uno añora a la novia que besó De aquella edad florida que pasó Uno añora a la novia que besó De aquella edad florida que pasó Mata de caña es un bello porro Que tiene todo el sabor costeño Porque en sus notas todos sentimos Esa alegría de nuestro folclor La melodía de este bello porro Está adornada con estos versos Así se canta en la costa alegre Con todo el alma y el corazón En un rinconcito de nuestra costa hay un caserío Es mata de caña que queda allá en la orilla del río Es mata de caña que queda allá en la orilla del río No llores corazón, no llores No llores corazón, no llores No llores corazón, no digas nada Cuando pases por el puente No bebas agua del río No dejes amor pendiente No dejes amor pendiente Como dejas desde el mío Cuando pases por el puente No bebas agua del río No dejes amor pendiente Como dejas desde el mío No llores corazón, no llores No llores corazón, no digas nada Morena, si tú me quieres No se lo digas a nadie Ponte la mano en el pecho Y de al corazón que calle Morena, si tú me quieres No se lo digas a nadie Ponte la mano en el pecho Y de al corazón que calle Cállate corazón, cállate Cállate corazón, no digas nada Uy, 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 esta burra tuerta Se la voy a mandar a los venteros Ay Yo tengo una burra tuerta Que me da mucho trabajo Cuando la pego del carro Y empecé a armar el relajo Juana Deja que te monte Juana No seas te taruda Juana Si llegamos pronto Juana Te doy tu pastura Y también Las pescadoras Para que carguen su pescado ¡Sí, señores! Me puse el nombre de Juana Pa' llamarla por su nombre Y la burra condenada Rebunando me responde Juana Deja que te monte Juana Deja que te monte Te doy tu pastura Sí, 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 sí Y esa burrita Se la voy a llevar Se la voy a llevar también A Mayra Los dos no queremos tanto Que hasta la gente murmura Cuando me ve con muchachas Se pone recorajuda Juana Deja que te monte Juana No seas te taruda Juana Que el trabajo Ya no le interesa Yo no sé qué le pasa a Mariela Que el trabajo Ya no le interesa Si la manto le duele La muela También los oído Ya está la cabeza Si la manto le duele La muela También los oído Ya está la cabeza Pa-Má Lo que tiene son ganitas de bailar Lo que tiene son ganitas de bailar Porque ya lo que le gusta es pa- randear Lo que tiene son ganitas de bailar Porque ya lo que le gusta es pa- randear No le gusta ni hacer la comida, ni barrer, ni trapear, ni lavar No le gusta ni hacer la comida, ni barrer, ni trapear, ni lavar Pero si le gusta la bebida y hasta la cantina se va a emborrachar Se los voy a decir enseguida, pa' que vean como ocurren las cosas El problema fue con una chica, que comía pero era muy golosa Siempre iba buscando la cena, me pedía pero huevo sin sal Yo le daba, le daba y le daba, y siempre me decía quiero más Siempre iba buscando la cena, me pedía pero huevo sin sal Yo le daba, le daba y le daba, y siempre me decía quiero más Pero tanto comer huevo sin sal Es muchacha tan golosa que se quiere reventar Ya no le viene la ropa y todavía quiere más Pero yo le sigo dando, pero yo le sigo dando, pero yo le sigo dando todavía huevo sin sal Yo le doy, yo le doy Huevo sin sal Yo le doy, yo le doy Huevo sin sal Huevo sin sal Se comió un huevo empollado Huevo sin sal Y ahora está para tener Huevo sin sal Pollito Sí señor Huevo sin sal Yo le doy, yo le doy Huevo sin sal Yo le doy, yo le doy Huevo sin sal Poquito de agua, poquito que me diste paseando aquella tarde por la orilla del mar Poquito de agua la cosa que dijiste y que me prometiste Cuando fuimos a pasear Poquito de agua tu amor me está matando y yo desesperado lleno de dolor Y recordando la niña de tus ojos de aquellos labios rojos que me quieren besar Y recordando la niña de tus ojos de aquellos labios rojos que me quieren besar Poquito, poquito de agua Poquito, poquito de agua Y ese coquito Es para tomar Ya saben que ya Poquito de agua, poquito que me diste paseando aquella tarde por la orilla del mar Poquito de agua la cosa que dijiste y que me prometiste cuando fuimos a pasear Poquito de agua tu amor me está matando y yo desesperado lleno de dolor Y recordando la niña de tus ojos de aquellos labios rojos que me quieren besar Y recordando la niña de tus ojos de aquellos labios rojos que me quieren besar Poquito, poquito de agua La cumbia que yo bailo es el ritmo de Colombia Esos versos que yo traigo es el canto de mi cumbia Nació este ritmo en el litoral, costa norte de mi Colombia Y es un ritmo universal este canto de mi cumbia Baila mi cumbia colombiana Que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana Que yo te canto con el alma Música El público está pidiendo que le grabe más charanga Y yo sigo complaciendo las peticiones que hagan Me mandaron a decir desde la bella argentina Que grabar otra charanga igual a la campesina Y también de la guajira Mandan a decir lo mismo Que siga con este ritmo Que al público le domina Que siga con este ritmo Que al público le domina Música Para las viejas Charangas Para las nuevas Charangas Si ellas me exigen Charangas Vengo a cantarles Charangas Si ellas me exigen Charangas Vengo a cantarles Charangas Música 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 Música